8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 8, 9, 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos flojes, dos flojes! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Pegados, pegados, pegados! ¡Pegados, pegados! ¡Pegados porque vivimos nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡No lo hago, no lo hago! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡Vamos, Julio, aguanta menos! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Que va a estar menos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo! ¡Que va a estar menos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! 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 48-16 Gracias a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! En la participación de la prueba, 5.000 metros claros unir. En tercer lugar, Gereka Ramírez Salas de Tufan. 6 minutos, 14 minutos. Gereka, ¿cómo será? Gereira. ¡Buenos días! 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 22 segundos. Segundo va, Lucio Montesquieu, de San Andrés, como para el presidente de los Estados Unidos. Y en primer lugar, el campeón del evento, ya está a opinar, Carlos Luz García de Moranda, como para el presidente de los Estados Unidos. ¡Vamos, Carlos! Gracias, Carlos! De este lado, ahora. En primer lugar. ¡Gracias! 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 Segundo lugar, Eva Martín Lerite, el más rico, no es un señor sin amor ¡Gracias! 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 ¿Eva? ¡Eva Margarita, segundo lugar! ¡Vamos, Eva! ¡Eso es todo! ¡Bravo! 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 En primeros, aquí está aquí la Baja Frauba, mi room job, la Baja Salud. Un día excepción 시간 da la Baja Salud. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Solto! ¡Solto! ¡Aguanta otra, otra! ¡Este lado, este lado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos. Gracias a todos.